Saliste de temblor un día Saliste de temblor un día De mí llorona, llorona, tú eres mi vida Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Al santo Cristo del cielo llorona Me quitarán de quererte llorona Me quitarán de quererte llorona El que no sabe de amor es llorona Me quitarán de quererte 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 llorona Dos besos llevo en el alma, lloró para que no se abarcan de mí. Dos besos llevo en el alma, lloró para que no se abarcan de mí. Dos besos llevo en el alma, lloró para que no se abarcan de mí. Dos besos llevo en el alma, lloró para que no se abarcan de mí. Ay, de mí lloró la turuna, lloró para que no se abarcan de mí. Ay, de mí lloró la turuna, lloró para que no se abarcan de mí. Ay, de mí lloró la turuna, lloró para que no se abarcan de mí. Ay, de mí lloró la turuna. Lloró la turuna, lloró para que no se abarcan de mí. Ay, de mí lloró la turuna, lloró la turuna. Ay, de mí lloró la turuna, lloró la turuna, lloró la turuna, lloró la turuna.